Y mucha atención porque nos acaba de llegar reporte desde el municipio de Tibú. Nos dicen que la central de transporte de este municipio, la zona de Catatumbo, permanece cerrada por temor a lo que pueda pasar durante los anuncios del EPL y del ELN. Y la S regional norte de ese municipio, de la zona de Catatumbo, también ha cancelado las misiones médicas por miedo a amenazas y por lo que ha ocurrido en días pasados en esa importante zona del departamento. Vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar durante las próximas horas. Por supuesto, los detalles en nuestra emisión central de la 1 de la tarde. Por lo pronto, compañeros, ustedes tienen más información en el Centro de Estudios en Florida Blanca. Así es, Samir, muchísimas gracias y, como usted lo dijo, estaremos atentos a todo lo que sucede allí en la zona del Catatumbo. Muy bien, ayer la ciudad de Bucaramanga recibió una visita muy importante, nada más y nada menos que la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y estuvo hablando de diferentes temas candentes de la ciudad de Bucaramanga. Nuestro director de Oriente Noticias, Óscar Gerardo Hernández, habló en exclusiva con la vicepresidenta de la República de Colombia. Veamos. Vicepresidenta, para nosotros es un placer tenerla aquí en Oriente Noticias. Muchas gracias por este espacio. Mil gracias, Óscar, por esta invitación. Muy contenta con esta audiencia y con esta entrevista. Vicepresidenta, el apoyo a microempresarios lo hablaba en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo puede, por ejemplo, una mujer santandreana poder tener esos recursos? Es decir, sí, a mí también me pueden apoyar. Muy importante saber que hoy tenemos un sistema que está abierto a identificar las oportunidades de negocio y acompañarlas y apoyarlas. Ayer iniciamos una línea de crédito con Bancóldex de por 100 mil millones de pesos para apoyar pequeñas y medianas empresas de hombres y mujeres. Pero también es importante, todo el sistema financiero está cada vez más consciente de que la verdadera bancarización no es que tengan una cuenta de ahorros o una cuenta bancaria. La verdadera bancarización es que les den acceso al crédito. Y también, obviamente, las cámaras de comercio están acompañando los planes de negocios, el emprendimiento. ¿Qué necesitamos? Que aquí no haya nada por debajo de la mesa. ¿La mujer normal qué puede hacer? Por eso, necesitamos simplemente que cuando usted tenga una idea de negocio se pueda acudir a la cámara de comercio, pedir información. Que no haya nada por debajo de la mesa. Muy importante, le estoy pidiendo yo al director de Colombia Pro Compra Eficiente, tiene que publicar todas las compras estatales. Estamos hablando de familia y si hablamos del oriente del país como tal, estamos pasando una situación muy complicada en el Catatumbo, vicepresidenta. ¿Qué hacer con esa situación allá? Es muy dolorosa. Realmente para nosotros el Catatumbo, sin duda, es una preocupación permanente, es un dolor permanente, es una preocupación porque sabemos que lo que hacemos siempre requiere más y más y más esfuerzos. Es la tragedia, lamentablemente, haber dejado crecer a sabiendas el narcotráfico. Lo que se hizo con Catatumbo, lo que se hizo con Tumaco, no tiene perdón de Dios. Porque es que dejar crecer a sabiendas el narcotráfico es saber que después venía toda clase de violencia, las violaciones contra las mujeres, la eliminación de los derechos humanos. Lo que estamos viendo nosotros hoy es el tráfico de personas. Es que hasta la información que tenemos por las propias autoridades, llegan venezolanos, los someten en la esclavitud a que sean raspachines y después los matan para no pagarles. ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado, la firmeza del Estado, la persecución con todas las capacidades del Estado a esos criminales del narcotráfico. Por otro lado, mucha inversión social, mucho desarrollo. Hay proyectos de infraestructura. El presidente de la República ha determinado que todo lo que son realmente estas zonas PDT, en donde Catatumbo es prioridad, como también lo es Nariño, pues realmente van a tener un refuerzo grande en inversión productiva, en fortalecimiento institucional, en más presencia de la justicia. Aquí tenemos que lograr de verdad que con rejo y con zanahoria. Rejo es la aplicación de la ley con toda la contundencia. Zanahoria es inversión social, es presencia del Estado, es apoyo a las comunidades para que podamos dejar entre todos esa plata maldita del narcotráfico que tanto daño le ha hecho a Colombia. Vicepresidenta, estas palabras que las están viendo en todo el oriente colombiano es la única esperanza que tiene. La esperanza de los colombianos yo creo que no solo puede venir del gobierno. Yo también quiero decirles, estamos en un gobierno que no para de trabajar. Nosotros no tenemos descanso porque sabemos que tenemos una oportunidad de oro. Colombia está creciendo más que el resto de países. Nuestro país creció el año pasado un 3.3%, cuando América Latina creció el 0.1%. Cuando los países más desarrollados del mundo crecieron el 1.7%, nosotros crecimos el 3.3%. Pero el crecimiento solo no es suficiente, hay que llegar a la gente, hay que generar empleos, hay que garantizar que no se roben la plata de los colombianos. Todo esto necesita que un gobierno comprometido, una clase política consciente de que aquí hay cosas que tenemos que cambiar. Pero también una ciudadanía empoderada, una ciudadanía dispuesta a hacer transformaciones culturales, sociales. Esto de que la gente a veces se parquea a ver qué le van a dar, tampoco funciona. Es como entre todos cambiamos. El respeto al otro, el respeto a la ley, el dedicarnos a trabajar, el dedicarnos a entender que si a Colombia la trabajamos entre todos este país no hay quien lo pare. Y eso es lo que queremos hacer con el presidente Iván Duque. Hay que enseñar a pescar, definitivamente dice presidenta, porque si damos el pescado como tal, ya tenemos muchos ejemplos. Muchas gracias de nuevo por estar acá en Oriente Noticias. Muchísimas gracias, un abrazo grande a toda esta audiencia.